Bien, esto dice de la siguiente manera Música Quiero cantar una linda canción Aquel hombre que me transformó Quiero cantar una linda canción Aquel hombre que mi vida cambió Es mi amigo Jesús Es mi amigo más bien Él es Dios Él es Rey Es amor Y en verdad Hace que encontré Esa paz que busqué Y solo ayer Encontré La felicidad Música 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 Yo siento, Señor, que tú me amas Yo siento, Señor, que te puedo amar Háblame, Señor, que tu siervo escucha Háblame, que quieres de mí Señor, tú has sido grande para mí Que el yo siento de mi vida Háblame Yo quiero estar dispuesto a todo Toma mi ser Mi corazón es para ti Por eso canto tus maravillas Por eso canto tu amor Por eso canto tus maravillas Por eso canto tu amor Cantamos tus maravillas Y glorificamos tu nombre, mi Dios Te alabamos y te bendecimos Por tu gran amor Te alabamos, Jesús Por tu grandeza Mil gracias te doy Por tu gran amor Heme aquí, Señor Para acompañarte Heme aquí Que quieres de mí Señor, tú has sido grande para mí En el desierto de mi vida Háblame Háblame Yo quiero estar dispuesto a todo Toma mi ser Mi corazón es para ti Por eso canto tu maravillas Por eso canto tu amor Por eso canto tu amor Por eso canto tu amor Aleluya Gracias, Padre, por la vida Infinitamente sea alabado Un tema, música original de Renacimiento Alabanza 100% católico También pueden aprovechar Darle la bienvenida a nuestra Junta Parroquial De este lugar Qué bendición Hace unos dos meses Había cambio, ¿verdad? Entonces, qué bendición Pero pensé que el hermano solo venía a predicar Pero qué bendición, queridos hermanos Sin a seguir Una gran bendición De que Un fuerte aplauso Para nuestra Junta Parroquial Gracias por el espacio Si alguien quiere aplaudir No hay problema ¿Qué tal les parece si todos decimos Espíritu de Dios Llena este lugar Yo deseo que me toques Espíritu de Dios Un encuentro que es más que una emoción Quiero encontrar en ti satisfacción Espíritu de Dios Y al abrigo, invitar a tu santidad La presencia que ya pude, llegará Espíritu de Dios, llena este lugar Yo anhelo tu presencia Espíritu de Dios, llena este lugar Yo deseo que me toques Yo estoy buscando un encuentro que es más que una emoción Quiero encontrar en ti satisfacción Y a la mi voluntad y tu santidad Para la presencia que yo busco llegarás Espíritu de Dios, llena este lugar Yo deseo que me toques Yo deseo que me toques Espíritu de Dios, llena este lugar Dios nos ama y te dice en esta hermosa mañana Si supieras como te amo Vamos con la salva Si conoceras como te amo Si conoceras como te amo Dejarías de vivir sin amor Si conoceras como te amo Si conoceras como te amo Dejarías de mendigar cualquier amor Si conoceras como te amo Como te amo Serías más feliz Si conoceras como te amo Si conoceras como te amo Si conoceras como te amo Dejarías que te alcanzara mi voz Al corazón Si conoceras como te amo Si conoceras como te amo Si conoceras como te amo Dejarías que te hablara Si conocieras como te sueño, si conocieras como te sueño Preguntarías lo que espero de ti Si conocieras como te sueño, si conocieras como te sueño Buscarías lo que he pensado para ti Si conocieras como te sueño, como te sueño Pensarías más en mí ¡Eso! Si conocieras como te amo Si conocieras como te amo, si conocieras como te amo Dejarías de vivir sin amor Si conocieras como te amo, si conocieras como te amo Dejarías de vivir sin amor Si conocieras como te amo, como te amo Serías más feliz Si conocieras como te amo Un fuerte aplauso para Cristo ¡Aplausos! Lo que hayas reflejado más Es en las cosas de Dios Hoy en día, queridos hermanos Pero lo más importante, queridos hermanos Pero lo más importante es que Porque el que lucha y persevera hasta el final será salvo En el día de hoy en día, queridos hermanos En el día de hoy, queridos hermanos ¡Suscríbete! 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 Para cada uno de ustedes Si bien eso dice Jesús ¿Quién eres tú? ¡Vamos a ver! Jesús ¿Quién eres tú? Tan pobre al nacer Que mueres en cruz ¡Judad! ¡Casaladro! ¡Priquetas al fiel! ¡Prodigas perdón! ¡Suscríbete! 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 de ti, algo de tu ser, de que es de mi, mas yo, quiero saber, que rumbo seguir, que te llevo yo a ser, tu, siendo creador, me quieres a mi, que soy pecador, tu, dueño Señor, me pides a mi, salvar la creación tu, siendo creador, me pides a mi, salvar la creación tu, siendo creador, me pides a mi, que soy pecador, me pides a mi, que eres, pero como yo, ahora tenemos que ser luz, ante el pueblo de Dios, y esa es la palabra hermanos, cantar acá, con un ministerio, hoy está de moda ponerse un saco y a cantar verdad, pero también es una responsabilidad predicar, a veces pues, con que tenemos una Biblia, pues ya que aquí pues, bueno puedo leer, puedo predicar, pero, está bien, pero lo que más cuesta es hacer luz, en todos los lugares, somos católicos y donde quiera, tenemos que ser luz, y eso es lo que más cuesta, así que ánimo pues, a luchar Dios, no sé en cuantos años, no sé en cuantos años, lo que sí sé es que con un hermano verdad, un hermano, un hermano, un hermano, un hermano, un hermano, quien, que estás en cuantos años, y son Dios, con todo el respeto, los que con lágrimas sembraron pues, hoy, tu querías que 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 que, en cuantos años, buen, de alabanza dice así, Los que con lágrimas sembraron Con un regozito Se ganaron Te alabamos de todo Los que con lágrimas sembraron Con un regozito Se ganaron Donde sus lágrimas sembraron Hermosas plantas crecerán Lloran dirán Lloran dirán Pero felices volverán Lloran dirán Pero felices volverán A ver Trayendo en hombros sus Están aquí en Grecia Y en su garganta una canción No se perdieron Y en su garganta una canción Y en su garganta una canción Pero felices volverán Los que con lágrimas sembraron Hoy con regozito se ganaron Mi buen Jesús, mi Dios, quiero servirte Permíteme en tu viña trabajar Antes que mi alma se turde al paraíso Señor, yo quiero mi tiempo aprovechar Al terminar, Señor, mi vida aquí Concédeme llegar donde tú estás Y presentarte mi obra limpia y pura Y coronado, Señor, yo quiero estar Indubitable, mi obra limpia y pura Y coronado, Señor, yo quiero estar Todos juntos alabando al Rey Señor, Señor ¿A quién iremos? Palabras de vida eterna Señor Eso ¿A quién iremos? Si tú tienes Palabras de vida eterna Señor ¿A quién iremos? Si tú tienes Palabras de vida eterna Señor Señor ¿A quién iremos? Señor Señor Tú tienes Palabras de vida eterna Señor ¡Aleluya! Mi Dios, solo mi Dios Mi Dios, solo mi Dios Pudo cambiar mi ser Al oír yo su palabra Entró en mi corazón Y ahora soy feliz Mi Dios, solo mi Dios Pudo cambiar mi ser Al oír yo su palabra Entró en mi corazón Y ahora soy feliz Y renacimiento Y al amor Alabando al rey Alabando al rey Alabando al rey Alabando al rey Que vive a Cristo Hace más de 10 años La última vez que llegamos por acá Así que muchas gracias hermano Otra vez En ese entonces Lo más importante Es que sigamos adelante Amén Ojojé la alabanza Que acá en Cantar Hace bastantes años No sé Hace unos 18 años tal vez Y dice así Y dice así Y va de nuevo Relativo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y todos juntos ¡Suscríbete al canal! Meditando en el Señor Las penas huirán La oración Y yo puedo hablar con Dios Orando Si tú hablas con Dios ¿Qué pasó? En cualquier necesidad Ella resolverá Solo orando Meditando en el Señor Las penas huirán Bendita oración Y yo puedo hablar con Dios Orando Esto es todo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Si tú hablas con Dios Las cosas cambiarán Orando En cualquier necesidad El mar resolverá Orando Meditando en el Señor Las penas huirán ¡Qué bonito! Bendito el corazón Yo puedo hablar con Dios Orando La bendita oración Yo puedo hablar con Dios Orando La bendita oración ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Renacen! 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 ¡Vámonos! Los que hemos pasado tantas cosas en nuestra vida Pacháquen aquí, hermanos Durante más o menos 10 años en esta comunidad Tantas cosas han pasado en nuestras vidas Pero Pacháquen y Chiven lo más importante es que aquí estamos luchando Y por eso decimos En las luchas y en las pruebas No te dejaré No te dejaré No te dejaré En las luchas Con todo nuestro corazón No te dejaré No te dejaré No te dejaré Maestro Yo te seguiré Yo te seguiré Yo te seguiré Yo te seguiré No te dejaré Una última vez En las luchas Y en las poemas No te dejaré No te dejaré No te dejaré Allá en las luchas Yo tengo una corona Tú tienes una corona Tenemos una corona Así es queridos hermanos Allá en el cielo tenemos una corona Música 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 Fuerte aplauso para Cristo Música También queridos hermanos Para que ellos también se sientan contentos con nosotros Que nosotros nos estamos gozando De la presencia de Dios Y bien esto Música 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 Donde están los católicos Arrepentidos Por ese momento Que nuestra iglesia nos pide Música Música Vamos Música Oh dulce Jesús Música Perdón 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 Disculpas, perdón, perdón, a tiempo que escuchaba tu dulce voz. Oh, qué tierno me llamabas, oh buen pastor. Oh, dulce Jesús mío, perdón y perdón. A ver, oh dulce Jesús, están aquí hermanos, perdón, esa. Perdóname Dios mío, perdón, perdón. Mas yo encinsato y necio, mil pecados. Señor, con bárbaro desprecio, pague tu amor. Contrito arrepentido, vengo Señor, de haber ingraterido tu corazón. Con gran dolor, de ver mis culpas tantas. Llorando estoy. ¡Última vez! Oh, dulce. Perdón. ¡Vamos, católicos! Perdón. Perdón, perdón. Perdón. Perdón, perdón. ¡Vamos! ¡Ale! Rey de reyes, y señor de señores, ¡Eso! ¡Renacimiento! Vamos a ver, cerca de ti, señor Vamos a ver, vamos a ver, vamos a bajarle un poco de volumen ahí el esterio ¿Dónde están las mujeres que están alegres? ¿Dónde están los hombres alegres? Cerca de ti, señor Yo quiero estar Tu gran muerte Eso Hazme tu rostro, ven ¿Qué más sigue? ¿Qué pasó? Vamos a ver, pues, entonces con la música Vamos a cantar, queridos hermanos, cantos conocidos de nuestra iglesia católica Cerca de ti, señor Queremos estar ¡Vámonos! Cerca de ti, señor Yo quiero estar Tu grande eterno amor Quiero gozar Llena mi pobre ser Limpia mi corazón Hazme tu rostro, ven En la aflicción Llena mi pobre ser Están aquí, iglesia En la aflicción Hazme tu rostro, ven En la aflicción Mi pobre corazón Mi pobre corazón Inquieta está Por esta vida Por esta vida voy Buscando paz Más solo tú, señor La paz me puede dar Cerca de ti, señor Cerca de ti, señor Yo quiero estar Pasos inciertos voy El sol se va Mas si contigo estoy Lo temo ya Lo temo ya Hipnos de gratitud Alegres cantaré Y fiel a ti, señor Siempre seré Día feliz Día feliz Veré Creyendo en ti En que yo habitaré Cerca de ti Más no te alabaré Más no te alabaré Tu santo nombre ahí Y mi alma gozará Cerca de ti Última vez Cerca de ti, señor ¿Qué pasó con el pueblo de Dios? Tu grande eterno amor Llena mi pobre ser Limpia mi corazón Limpia mi corazón Hazme tu rostro ver En la aflicción Llena mi pobre ser Limpia mi corazón Hazme tu rostro ver En la aflicción Llena mi pobre ser Hazme tu rostro ver En la aflicción En la aflicción Grande UnDo UnNOD En la aflicción Que bendición que también te salga algunos hermanos que de repente ocupa el hospital tuve la oportunidad de ir cuando júñor pero era un nene de dos años y medio por ahí lo tuvimos que llevar en una emergencia un día muchas personas están en el hospital llorando entonces queridos hermanos cuando hay una oportunidad de poder cantar pues hagámoslo con todo nuestro corazón señor escucha mi oración son conocidísimos desde hace más de 30 años pero aunque cantemos cantos en K'iche' yo creo que no pasa nada pero lo más importante de repente pero se ve en la cara cuando el pueblo de Dios está alegre amén seguimos así que saludos para todos los hermanos de Tzani creo que más conocido más conocido también así que Dios que viva en bendecir y vamos a cantar esta alabanza tan especial en la producción número 11 tenemos este hermoso tema y dice de la siguiente manera señor escucha nuestra oración así que si quieres usar tus palmas vamos a cantar esta alabanza tan especial señor escucha mi oración presta oído a mi clamor mis fuerzas hoy se me va y se oscurece mi caminar y se oscurece mi caminar estaré en soledad yo no escucharás que me animará hoy que no puedo más que ensino tu señor muéstrame Dios mío tus caminos para que ande en la verdad demuéstrame hoy tu bondad deseo hacer tu voluntad yo estaré en soledad tú me acompañarás me fortalecerás te juro y tú me guiarás siempre que la verdad señor escucha la oración de todas las personas que hoy están enfermos hospitalizados en especial la oración de los que a ti eternamente cantaré proclamaré proclamaré que eres fiel que mi felicidad viene de ti que si ya no puedo más tú me levantarás tú me levantarás mi mano tomarás cuando no me dejarás sé que podré llegar contigo hasta el final contigo hasta el final Jesús a ti eternamente te cantaremos Jesús porque tú eres fiel a tu palabra y nunca nos has dejado y eres el mejor amigo fuerte aplauso para la comunidad de Tzamen y Cabaj bienvenidos hermanos bueno vamos a cambiar un poco de género ya que con Gachlal tal vez con Gachlal afuera tal vez los jóvenes bueno vamos a ahí sí que hay para todos y pues estar parado una hora yo sé que es difícil pero como que cuando pues si hay ganas pues está bien pónganse de pie pero si es una hora pues yo sé que es difícil bueno un canto muy especial y dice cuando tú me abrazas Jesús ojalá que todas las personas que nos están viendo pues nos están escuchando de la mejor manera a través de TV Central así que seguimos entonces Carlos en esta hermosa tarde por supuesto seguimos con la alegría a ver les pregunto quien es el que vive y a su nombre y con Jesús y María así que viene esto al ritmo de Renacimiento ya no puedo esperar ya no puedo esperar ni un minuto más ni un minuto más necesito estar contigo contigo todo que he vivido Dios que sepas cuanto te extraño lo siento que hace el año cuando juntos no estamos necesito estar contigo ahora y tener de cara En la cara, meterme en tu mirada, sentir que ya no hay prisa, se me enamora el alma Amarte en silencio, llorar sin decir nada, sentirme como un brillo Cuando tú me abrazas, cuando tú me abrazas, cuando tú me abrazas, Jesús Ya no puedo esperar, ni un minuto más, necesito estar contigo Dios Contarte lo que he vivido Dios, que sepas cuánto te extraño Los minutos se hacen años, cuando juntos no estamos, necesito estar contigo ahora Y tenerte cara a cara, meterme en tu mirada, sentir que ya no hay prisa, se me enamora el alma Amarte en silencio, llorar sin decir nada, sentirme como un niño Cuando tú me abrazas, cuando tú me abrazas Sé que no voy a encontrar un lugar mejor, pensando bajo tus alas, envuelto en tu amor Aunque el viento sofre fuerte, tu mano me sostiene, y me da fuerza tu voz Y por eso, renacimiento Sigue, 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 sigue Se me enamora el alma Amarte en silencio Llorar sin decir nada Sentirme como un niño Cuando tú me abrazas Cuando tú me abrazas Cuando tú me abrazas Nos sentimos como un niño Así que Dios bendiga a toda la comunidad Que está presente Dice la palabra de Dios Que tenemos que tener un poco de humildad Cuando todo nos va bien Porque Arrera, el padre salvador De Chupol Que a veces un cristiano católico Por ejemplo Pues no sé Hay mucha gente que sí les gusta A la manera que cantamos Pero no basta con eso Dice el padre O sea, según la Biblia Pues no basta con eso ¿Qué pasa allá afuera? ¿Verdad, queridos hermanos? Pero nuestra tarea Es allá afuera La iglesia Pues posiblemente Como también Chupol Así que es un lugar santo Parece que todo Buenas tardes Pero en la Allá afuera es donde está la misión Entonces ánimo pues Entonces vamos a cantar un canto Donde le decimos al Señor Te necesito Es que no hay nadie Que pueda Vamos a ver cuantos los que necesitamos a Dios Hay muchos jóvenes Hoy si hay más jóvenes Que levanten la mano las señoritas y jóvenes Te necesito Es que no hay nadie Que pueda Secar mis lágrimas En la tormenta Oh Señor Él es la calma jóvenes Ya no pierdan tiempo en las redes sociales Wow Las redes sociales Está lleno ya de basura Ya no puedes ver nada sano En las redes sociales Nos cuesta A nosotros como ministerio Nos cuesta mucho Lo tengo que decir Y no me quiero imaginar De un joven De 15 14 12 años Ánimo pues Seamos un poco humilde Y decirle al Señor Te necesito Tú sabes Mis debilidades Mis dificultades Seguimos entonces En esta hermosa tarde Carlos Por supuesto Por supuesto Seguimos con más de la alegría A través de las alabanzas Recuerden hermanos Que no solo es de cantarlo También tenemos que meditar Ahí las letras de las alabanzas ¿Y dónde está la juventud? Yo necesito Es que no hay nadie que pueda secar mis lágrimas En la tormenta Eres ese manantial De agua fresca Eres ese manantial El pan de vida Te necesito 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 Es que no hay nadie que pueda secar mis lágrimas En la tormenta En la tormenta Oh Señor Tú eres mi calma Y cuando todo te hace añito Nunca me falta Te necesito Porque mi alma Porque mi alma Está sedienta Tú eres ese manantial De agua fresca Eres Jesús El pan de vida Que me sustenta Te necesito Te necesito Te necesito Dios Ahora mismo Te necesito Dios Ahora mismo Te necesito Dios Ahora mismo Te necesito Dios, te necesito Dios Ahora mismo Te necesito Dios Te necesito Dios Ahora mismo Te necesito Dios Te necesito Dios Ahora mismo Te necesito Dios Te necesito Dios Ahora mismo Pues levanto mis manos Y doblaré mis rodillas Yo clamaré Te necesito Dios Te necesito Te necesito Señor, Señor Te necesito Mi Dios Mi Dios Te necesito Te necesito Dios Música Música Te necesito Te necesito Dios Te necesito Música 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 la dibujas tú, por eso esta vida solo es para ti, tengo una vida, miles de canciones para dedicarte, un corazón que a ti te pertenece, a eso ya no vida porque estás aquí, porque cuando llegó su luz, venció toda soledad, porque cuando llegó su luz, me dio vida Alegría, eso es para mí, eso es para mí, eso es para mí, eso no es para ti La sonrisa, la dibujas tú, por eso esas ganas de cantarte a ti Alegría, eso es para mí, eso es para mí, eso no es para mí, eso no es para mí La sonrisa, la dibujas tú, por eso esta vida solo es para ti Por eso es que esta vida es para ti Señor Hay vida, hay vida en la sangre de Jesús, lo del Calvario fue para nosotros la libertad Mostrar tu salvación Su nombre, su nombre es alegría para mí Su presencia, un deleite que me hace sonreír Su presencia es mi hogar, es mi hogar Porque cuando llegó su luz, me dio vida Porque cuando llegó su luz, venció toda soledad Porque cuando llegó su luz, me dio vida Alegría, eso es para mí, Jesús, esta vida solo es para ti Alegría Solo dibujas tú, por eso las ganas de cantarte a ti Alegría, eso es para mí, Jesús, tiene tu color La sonrisa, la dibujas tú, por eso esta vida solo es para ti Alegría, tiene tu color Alegría, amor Alegría, nos vemos con tu corazón Alegría, alegría, alegría Alegría, 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 alegría Alegría en la sangre de Jesús, música original de Renacimiento Qué bien, así que, qué bien que nos dejaron una hora Así tenemos el espacio para presentar nuestra música y las alabanzas También un saludo para los ministerios locales El ministerio de toda la parroquia de Santa Teresita, ¿verdad? que podemos estar acá con ustedes que bendición porque también nosotros allá en Chiché pues también los recibimos con los brazos abiertos a todos los ministerios en Chichikarsenango en general así que queridos hermanos seguimos cantando así es queridos hermanos que alegría que chanin con el rostro de Dios hace tres días en entrevista el presidente de Salvador y Chiché porque Estados Unidos tercer género hombre, mujer y el otro género que no se sabe que es allá si creemos en Dios y solo hay hombre y mujer como manda la Biblia como manda Dios entonces queridos hermanos hay que tener mucho cuidado esos temas hermanos y para que nuestros hijos no se equivoquen en ese camino papá mamá ese es el trabajo de ustedes y dice que la primera evangelización de todas las familias es en la casa por eso a mi me da miedo tengo un par de muchachos aquí que tengo que regirlos todos los días y me cuesta mucho hermano me cuesta bastante pero si no lo hago pues de repente en la calle les van a dar malas informaciones entonces ánimo pues si se puede creo que papá pues papá de hecho coger bueno que claro verdad doña Juana Salazar si me está viendo pero que no puedes hacer un mal digamos porque siempre lo he agradecido si me está viendo gracias mamá por corregirme tan fuerte desde los seis años ya sabes pero parece que si funcionaba mucho antes verdad porque bueno aquí estoy yo ahí está mi hermano Luis que hoy ya es licenciado en educación verdad que bien entonces si se puede ánimo pues tampoco ya no se puede uno una vez dos veces basta amén jóvenes levanten la mano otra vez ahora que levanten la mano los jóvenes que tenemos más de treinta años donde está mi generación estoy viendo alguien ahí que casi crecimos juntos nadie wow solo no tengan miedo porque tengo miedo si nada es imposible para ti porque tengo miedo si no hubiera sido por esta alabanza yo jamás hubiera podido cantar otra vez me acuerdo la primera vez que el doctor me dijo ya no vas a poder cantar y dije yo llore 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 cuando escuché esta alabanza si se puede vamos a cantarlo con todo nuestro corazón si alguien está pasando por un momento difícil Dios te dice si se puede no tengas miedo ánimo levántese sea valiente así que seguimos entonces los jóvenes que aún tienen esas ganas de cantar y se pueden poner de pie ánimo no pasa nada y los que no quieren pues no pasa nada así que vamos a cantar entonces Carlos este tema muy especial por supuesto cantamos este tema muy especial para la juventud y esta tarde muy especial quiero ver los jóvenes la mano arriba donde está la juventud así que vamos a cantarlo y viene y dice de la siguiente manera por qué tenemos miedo si nada es imposible para ti mi Dios porque tengo miedo si nada es imposible para ti porque tengo miedo si nada es imposible para ti porque tengo miedo y nada es imposible para ti porque tengo miedo y nada es imposible para ti porque tenemos tristezas Porque tengo tristezas y nada es imposible para ti Porque tengo tristeza Y nada es imposible para ti Nada es imposible para ti Nada es imposible para ti Para ti nada es imposible mi Dios ¿Y por qué tenemos dudas? Porque tengo dudas Si nada es imposible para ti Porque tengo dudas Si nada es imposible para ti Porque tengo dudas Si nada es imposible para ti Porque tengo dudas Si nada es imposible para ti Porque tenemos Enséñame a amar Porque nada es imposible para ti Enséñame a amar Porque nada es imposible para ti Enséñame a perdonar Porque nada es imposible para ti Enséñame a perdonar Porque nada es imposible para ti 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 Él se hizo hombre Y está en medio de nosotros Tú te hiciste hombre Porque nada es imposible para ti Tú te hiciste hombre Porque nada es imposible para ti Tú te hiciste hombre Porque nada es imposible para ti Porque nada es imposible para ti Él invenció la muerte y resucitó Tú venciste la muerte Porque nada es imposible para ti Porque nada es imposible para ti Porque nada es imposible para ti Tú estás entre nosotros Porque nada es imposible para ti Nada es imposible para ti Irrelatimiento Sigue, 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 sigue Alabao al rey Porque para ti no es imposible, mi Dios Y desde Guatemala Para el mundo entero Renacimiento Contame Alabando 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 Alabao al rey Nada es imposible para ti, mi Dios Gracias por el espacio, querido hermano coordinador Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video